Plural de los adjetivos en francés. Si termina en E se le añade S. ¿Qué significa means? Delgados. Si termina en N y D también se le añade S. ¿Brun? ¿Qué es brun? Moreno. Moreno. Blond. Que termina en D. Se le añade S. ¿Es parecido al inglés? Es blondé. Blond en inglés es rubio. Goks es irregular. Y se queda igual. Que era gordo. Y Goks, que también es irregular y termina en X, se queda igual. Y era pelirrojo. Pues ya podéis hacer la página 56 y 57. Y más ejercicios que os voy a sacar. Tenemos que dejar. Vamos ver...